Vamos a hacer el contacto con el móvil, nos vamos a ir a exteriores y una propuesta muy linda, acá vamos a frenar, nos vamos a relajar y vamos a pensar que nos viene muy bien este tipo de propuestas que hacen desde Uala, Casa Uala, que es una cooperativa que propone unos talleres muy lindos, abiertos y que nos vienen muy bien a las madres, a los padres, en el contexto siempre educativo que estamos buscando herramientas como para asistir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Mañana a las 19.30 en la Biblioteca SEGAT van a hacer este taller para adultos sobre la crianza porque la idea es identificar las necesidades que tiene una pareja de padres y pensar estrategias e implementar para satisfacer estas necesidades. Cuando se priorizan demasiado los niños, las niñas, cuando se deja un poco la pareja de lado, es un trabajo en conjunto, la ma paternidad, la crianza en conjunto, los roles, las tareas de cuidado. Muy interesante. Mañana a las 19.30 Casa Uala nos invita a este taller para adquirir herramientas para la crianza y estamos con la licenciada Natalia Palacio, que es psicopedagoga especialista. Marce, adelante. Gracias, Pablo. Y con Natalia y con Esilda Tibaldi vamos a estar dialogando. Una especialista en parejas, mirándolos desde la pareja, analizándolos allí. El otro, en el caso de Natalia, desde las crianzas, sobre este taller a desarrollarse mañana a las 19.30, tal cual como lo decías muy bien, en la Biblioteca Evaristo SEGAT. Bueno, arranco con Esilda. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué características va a tener este taller a desarrollarse mañana? Buenas tardes. El taller va a consistir en poder ir ensamblando y poder darle a los padres herramientas para que puedan ir coordinando la crianza, los tiempos, los tiempos de diario, los tiempos que se tiene que tomar la pareja para poder tener un tiempo y fomentar todo lo que es la intimidad, el poder compartir, el diálogo, que muchas veces con el nacimiento de los niños se pierde. Es bastante común porque nos abocamos mucho a la crianza de los niños y no vamos dándole como este espacio a la pareja. Entonces, bueno, un poco es poder darles las herramientas para ver cómo podemos hacer con los niños y cómo podemos hacer como pareja para poder ir encontrando estos espacios de una manera equilibrada y no descuidar ninguno de los dos. Más o menos en eso va a ir consistiendo el taller. Bueno, ese es un disparador, el que planteaba la psicóloga Silvia Tibaldi, de parejas. ¿Cómo lo miramos del lado de las crianzas? Como a modo de un título con Natalia Palacio. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por recibirnos. También felicitaciones por esta actividad. Bueno, gracias, gracias a todos. Bueno, mañana los esperamos. Mañana va a ser una jornada hermosa. La idea es poder, como padres, pensar cómo poder atender tanto las necesidades de la pareja como las necesidades de nuestros niños. Cuando nos convertimos en padres, como decía Silda, ponemos el centro en nuestros hijos y muchas veces nos pasa que dejamos de registrar nuestras necesidades. Y entonces ahí es importante poder salir un poco de la culpa que a veces nos genera poder también registrarnos a nosotros como pareja, como padres. Y, bueno, de qué manera, conociendo las necesidades de nuestros hijos, atenderlos y acompañarlos amorosamente al mismo tiempo de poder registrar nuestras necesidades. Así que, bueno, desde ese lugar, bueno, vamos a ir brindando distintas herramientas que como papás podemos ir implementando para que esta paternidad y esta maternidad sea saludable para todos, ¿no? Porque a veces pensamos que es importante, que tenemos que acompañar a nuestros hijos y darle una crianza respetuosa y amorosa y en detrenimiento de otras cosas, ¿no? En detrenimiento de otras necesidades. Y en realidad el equilibrio está dado porque todos podamos cumplir o cubrir nuestras necesidades, nuestras expectativas, ¿no? Entonces, bueno, tanto para que nuestros hijos crezcan saludablemente, también necesitan padres saludables. Entonces, bueno, ahí es como la invitación, ¿no? Bueno, y en esa cuestión de tener padres saludables hay un indicador que es tremendo. Aparece la palabra tiempo, me imagino. ¿Cómo nos manejamos con eso para no dejar de lado la pareja, para no dejar de lado, obviamente, la cuestión de las creanzas? ¿Cómo se amplía la mirada sobre las creanzas también? Bueno, eso es una de las cosas que vamos a poder ir dándoles como herramientas, porque justamente es poder ir como haciendo el equilibrio, buscar o dar herramientas para ver cómo organizar, sobre todo vamos a dar muchas herramientas con el tema de la organización de los niños, del tema de los tiempos, como vos decías, administrar los tiempos para con los chicos, para que por ahí en la semana podamos también tener, pueda la pareja tener tiempos, aunque sea ratitos pequeños de encuentro, porque a veces lo que importa es la calidad, por ahí más allá de la cantidad de tiempo. También vamos a trabajar sobre esto de poder llegar a acuerdos en la pareja para con el tema de las tareas o las actividades que tenemos para con los chicos. Y después también, bueno, ir viendo como, bueno, hace un ratito estábamos hablando, buscar redes donde tengamos confianza, donde podamos dejar a nuestros pequeños, pequeños, ¿no?, a cargo, a cuidado de alguien en quien confío. Por eso vamos a hablar también sobre las redes, cómo ir organizando todo eso, para que los papás puedan tomarse un tiempo, tal vez algún fin de semana, ir a, no sé, a caminar, salir a dar una vuelta, tomar unos mates al parque, o salir a una cena, en donde ellos puedan encontrar ese espacio de intimidad, estar solos y poder dialogar y encontrarse como pareja, teniendo la tranquilidad de que los niños van a estar bien cuidados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir hablando de todo eso, también la disponibilidad, desde el tema de la pareja, ir viendo la disponibilidad que cada uno tiene, poder decírselo al otro, para que en esto de poder decir, de poner la palabra, la persona pueda comprender por qué yo a veces estoy con cara seria o por qué estoy cansado, ¿no?, acompañarse desde ese lugar, y, bueno, poder lograr un poco más de equilibrio y no, digamos, porque lo que pasa es que con el tiempo, si nos abocamos solo y absolutamente a los niños, a la crianza, a llevar, a traer, y no generamos estos momentos, ¿no?, de encuentros de la pareja, se empieza a generar un distanciamiento muy amplio, y después cuando por ahí se genera esto, bueno, nos tenemos que encontrar, y se encuentran y se miran las caras y no saben ni de qué hablar muchas veces, ¿no? Y ahí es cuando por ahí llegan a la consulta diciendo, ¿y qué hacemos? Entonces se genera este espacio de mucho, mucho desencuentro, porque en lo cotidiano o cada tanto no podemos hacer estos pequeños espacios. Entonces eso sería un poco la invitación, poder fomentar o ayudarlos a organizar desde la crianza y desde los tiempos, y también, bueno, dar algunos tips para la pareja para poder ir reencontrándose o encontrándose y no descuidar esto para que cuando al final se van los hijos y queda de nuevo la pareja sola, puedan seguir estando, digamos, profundamente en contacto, en conexión, y poder seguir disfrutando la vida, ¿no? Y no se dé esto de, bueno, me encuentro ahora con este otro que vive conmigo, pero no tengo ni de qué hablar, que a veces ocurre, ¿no? Así que, bueno, está un poco pensado desde ese lugar. Bueno, el curso, por cierto, interesantísimo, ¿tiene una inscripción previa, Nati? Sí, la inscripción es a través de la página de Casa Hualu, que es la cooperativa desde donde estamos organizando el taller. Ahí van a encontrar todo el formulario para poder sumarse. Y, bueno, la invitación es a que vengan en pareja porque, bueno, vamos a tener un momento más, bueno, de pensar, digamos, de información y herramientas. Después vamos a tener un momento vivencial, una experiencia que está bueno que estén en pareja para poder transitarla. y, bueno, y después, bueno, la invitación a la acción, a ver qué nos llevamos de esto que pudimos trabajar en este taller. Bien. 19.30, mañana, Pauli, ¿alguna inquietud? No, bueno, la salutación, sí. Es, ¿cómo es la inscripción? ¿Cómo es para inscribirse? ¿Cómo se hace la inscripción, entonces la repetimos? A través de la página, a través del Instagram de Casa Hualu, arroba Casa Hualu, ahí van a encontrar en las historias, aparecen todas las instrucciones para poder inscribirse, está el formulario subido ahí al Instagram. Si no, también se puede hacer vía WhatsApp al 0358 4369 240. Bueno, tenía acá una serie de disparadores, de preguntas, ¿sentís que el nacimiento de los, las hijos, hijas, ha sido un quiebre en tu pareja? ¿Pensás que es imposible conciliar las necesidades de la pareja con el mundo de la crianza? ¿Te parece muy difícil llegar a acuerdos con tu pareja respecto de la crianza? ¿Has intentado muchas cosas con tu compañero o compañera, pero no lográs que se involucre la crianza? ¿Se sienten muy solos como más padres a la hora de criar? Bueno, ¿son algunos de los disparadores que tendrá mañana? Sí, esos son algunos de los temas que vamos a trabajar mañana. La idea es, bueno, poder ver de qué manera conciliar estos dos mundos que parecen inconciliables, que parece que con la llegada de los hijos, bueno, fuimos un antes y un después como adultos y es así. Pero bueno, es importante entender que así como regalamos nuestro tiempo, regalamos nuestra dedicación, nuestra presencia, nuestros hijos, también tenemos que regalar nuestra salud y en eso está nuestra pareja, ¿no? Entonces, bueno, siempre lo veo yo en el consultorio esto de que, bueno, la mayoría de quienes concurren a la consulta por crianza son mujeres, los varones parece que les cuesta un poco meterse en esto y bueno, también en la mayoría de los cursos y talleres que damos, la mayoría son mujeres, entonces digo, bueno, qué importante entender que para esto los dos están y que, bueno, y que también volvemos a ser pareja, siempre somos pareja, ¿no? Y entonces, muchos de los problemas que trae la crianza o de las dificultades diarias del llevar la crianza llevan este distanciamiento del que hablaba de Silda y eso también repercute en la salud de nuestros hijos, entonces, bueno, qué importante poder ir a llegar a acuerdos, encontrar una vuelta, ¿no? Poder organizarnos, organizar nuestro tiempo, organizar nuestras actividades para que podamos brindar una vida saludable y equilibrada para todos, ¿no? O sea, para nuestros hijos y para toda la familia. Bueno, ¿y cuánto, Pauli, está lo de heteropatriarcal, ¿no? Porque el problema de pareja es un problema de pareja precisamente no es de uno si lo traslada al otro, sino se asemeja al bolero que no sucede vida. Exacto. No es al otro la pregunta, es precisamente uno mismo también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Natalia Palacio, a la licenciada de Ciela Tibaldi y la invitación se reitera para este taller para adquirir herramientas para la crianza, ni más ni menos y reencontrarnos como pareja también. Muchas gracias, Marce, saludos. Abrazo grande. Este taller tendrá lugar, repetimos mañana, 19.30 en la biblioteca de Baristo Segat en Malverde 575, dos horas de duración y la inscripción puede ser a través de las redes de Casa Wallup, ahí llenas el formulario y está todo especificado. Hacemos una pausa y ya seguimos con más Punta La F.